¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y todo lo que tú haces para engrandecer el reino de Dios. Bueno, hemos llegado al final del capítulo 10 de Nehemi. Estamos observando en él claramente la necesidad de priorizar, la necesidad de que Dios sea en verdad la prioridad de nuestras vidas. Así que yo quisiera recordarte que en este capítulo hemos aprendido básicamente que hay que examinar el área de nuestras prioridades en cuatro claras áreas de nuestra vida. Número uno, necesitamos ser obedientes al Señor en lo que Él nos manda en su Palabra. Número dos, necesitamos llevar esa obediencia al interior de nuestros hogares. Número tres, debemos llevar esa obediencia en nuestra vida laboral, en lo que hacemos en el día a día. Y número cuatro, debemos llevar esa obediencia en el área de nuestro culto al Señor. Así que quisiera animarte a tener una mente integral cuando hablamos realmente de las prioridades. Pregúntate si los demás pueden ver en ti realmente la diferencia entre ellos y tú cuando hablamos de dar lugar a Dios. Ahora, yo quisiera tomar lo que ya hemos dicho y simplemente revisar contigo algunos pasajes del Nuevo Testamento que enfatizan estas mismas verdades, mayormente del Nuevo Testamento, que enfatizan estas mismas verdades. Entonces quiero dejarte esta mañana cinco pilares para establecer prioridades en tu vida. Número uno, ama a Dios. Sí, ama a Dios. Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Vean cómo Mateo 22, 36 y 37 nos presentan el gran mandamiento. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y la manera como manifestamos nuestro amor a Dios es tan clara en la palabra. Cuando hacemos todo lo que Él demanda en su palabra. Bueno, es que cualquiera puede decir que ama a Dios, pero la Biblia te dice cómo se ve una persona que realmente ama a Dios. ¿Cómo se ve? Bueno, escucha lo que Juan 14, 21 nos dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. O en el verso 23, respondió Jesús y le dijo. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, es sencillo decir que amamos a Dios, pero la verdadera muestra de que amamos a Dios es que vamos a guardar sus mandamientos. Pilar número uno, ama a Dios. Pilar número dos, ama a tu prójimo. Mateo 22, 39. Y el segundo, es decir, después de haber colocado el gran mandamiento, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observa cómo la Biblia realmente es un libro de relaciones. Nos orienta a relaciones con la familia, con amigos, con enemigos, con extranjeros, con pobres, con empleadores, con empleados. Es un libro de relaciones. Y sobre todas las cosas nos manda a amar a nuestro prójimo. Pudieras recordar la parábola del buen samaritano, cuando finalmente el hombre que amó al prójimo es el que tuvo misericordia de él. Y entonces Jesús declara esta expresión, ve tú y haz lo mismo. Esa es la gran conclusión, conclusión de la parábola del buen samaritano. Así que un hombre solía decir, todos piensan en transformar a la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Esa es una realidad, ¿no? He estado predicando en la congregación acerca de observar, examinar, tratar, entender la batalla de nuestro corazón. Y la realidad es que nosotros, como seres humanos, estamos siempre observando cómo se comportan otros. Señalando sus fallas, señalando sus pecados, observando lo mal que están creando a sus hijos, observando lo mal que se están conduciendo en su vida laboral. Pero no estamos realmente trabajando con nuestro corazón. Estamos queriendo a veces cambiar el mundo, pero no cambiarnos a nosotros mismos. Entonces el cambio comienza contigo. No, el cambio comienza conmigo. Número tres, ya hemos visto el pilar de amar a Dios, de amar al prójimo. Número tres, descanso. He escuchado a muchos decir, ¿cómo me gustaría hacer más por el Señor? Pero esto es una falacia, porque nos encontramos haciendo cosas equivocadas. Hay tantas cosas que hacer por el Señor que no necesitas moverte mucho para comenzar a hacer las cosas que el Señor quiere que hagas. Eres un padre de familia, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos. Eres una esposa, honra a Dios en el trabajo diario con tus hijos, en el hogar. Bueno, muchos están agotados porque no han aprendido a decir no. Aún muchos están llevando cargas en sus vidas que Dios no depositó en ellos. Y ese es un problema. A veces no priorizamos porque tenemos carga de más en nuestra propia vida. Mira lo que dice Mateo 11, 28 y 29. Entonces un tercer pilar, si tú vas a establecer realmente prioridades en tus vidas, es que sepas descansar, es que aprendas a descansar, principalmente que aprendas a descansar en el Señor. Las preocupaciones del alma, las preocupaciones que suelen mortificar nuestro interior, nuestro comportamiento, realmente nos llevan a una condición de tanto estrés, de tanta preocupación, que nos impide realmente priorizar. El secreto del contentamiento está en el trabajo de acuerdo a la vocación que Dios te ha dado. Disfrutas tu trabajo, realmente disfrutas lo que estás haciendo para el Señor. Bueno, lo contrario al contentamiento, a no estar agradecidos, a no estar contentos con lo que Dios te ha dado, será que vivirás una vida de muchas contradicciones. Observa lo que dice Isaías 40. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que yo creo que necesitamos reorientar nuestro trabajo. Necesitamos ir a trabajar día a día glorificando al Señor, estando contentos, orando por nuestros compañeros, por nuestros jefes, bendiciendo lo que sí tenemos y no deseando lo que otros tienen y no teniendo un corazón envidioso para con los que otros tienen, los talentos, los dones, las finanzas que otros tienen allí donde trabajamos. Pero quisiera dejar el último pilar y el último pilar es buenas obras. Buenas obras son aquellas que de antemano Dios ha preparado para que caminemos en ellas y que cuando caminamos en ellas realmente el nombre de Dios sea honrado. Bueno, claramente esto es tomado de Efesios 2.10 Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, bueno, estos cinco pilares pueden ayudarte tremendamente a establecer prioridades. Ama a Dios, ama a tu prójimo, descansa, reorienta tu trabajo, practica buenas obras y en cada una de ellas, ten como meta principal que el nombre de Cristo realmente sea glorificado. Hay dos fuerzas opositoras para establecer nuestras prioridades en el Señor. Número uno, el sistema de este mundo. Hay que recordar que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero claramente vivimos en medio de un mundo donde la gente mayormente se deja mover por las emergencias. Y como ya dije, las emergencias, lo que sucede claramente alrededor de nosotros, puede mover nuestro tapete, coloquialmente hablando, ¿no? Número dos, también el dinero es un enemigo. Recuerda que nadie puede servir a dos señores, porque siempre formará, el dinero siempre está formando parte de nuestra vida. Necesitamos dinero para vivir, para sobrevivir, para ahorrar, para que nuestra familia tenga lo necesario. Pero el dinero debe de estar realmente bajo el control. En otras palabras, debemos ser sus amos y no permitir que el dinero nos domine. Esto pareciera ser algo obvio, pero no lo es. Muchas veces somos dominados por una cultura influenciada por el materialismo. Queremos tener más cosas cuando no hemos obtenido el jugo completo de lo que ya tenemos. Queremos reemplazar cosas cuando realmente siguen funcionando de maneras adecuadas. Queremos tener el último aparato, el último, la última pantalla, el último teléfono, porque eso da un plus a nuestras vidas. Bueno, estás dominado por el dinero. Entonces, querido amigo, establecer prioridades sigue siendo una necesidad el día de hoy. Y al menos que coloquemos en orden nuestras prioridades, podremos caminar y honrar a Dios en cada paso, en la vida, en la familia, en tu trabajo y en tu economía. Así que quizás a lo largo de esta semana te has dado cuenta o a lo largo de estos episodios te has dado cuenta que has caminado equivocadamente. Bueno, hay gracia suficiente en Dios para perdonarte. Así que yo quisiera animarte que si hay algo que ajustar en los temas o las áreas de prioridad que hemos estado observando, lo hagas. Y el Señor te ayudará y el Señor traerá perdón, descanso y gracias sobre tu vida. Oremos. Dios, gracias por tu fidelidad alrededor de nosotros. Bueno, cuando pienso en todas estas realidades, gracias porque has sido fiel a pesar de nuestra infidelidad. Así que queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos glorificarte, queremos decirte gracias porque tú mereces la gloria, porque tú mereces la honra, porque tú mereces la adoración. Y hoy te la damos a ti. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy adoramos tu nombre porque nos permites entrar en el gozo de poder entender que tú cuidas de nosotros. Pero también podemos entrar en la necesidad de tener verdaderas prioridades en nuestras vidas. Hemos fallado y nos arrepentimos y te pedimos perdón porque no hemos sabido priorizar de manera adecuada en muchas áreas. Trae equilibrio a nuestras vidas y permite que nosotros podamos hacer los cambios que necesitamos hacer. En tu nombre oramos, Señor, en esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.